El Ministerio de Salud junto a otras dependencias de gobierno lanzó la campaña de prevención de quemaduras por pólvora a desarrollarse durante todo el periodo festivo. El lema para este 2017 es Cero Pólvora, la celebración perfecta del fin de año, con la que quieren reducir los índices de víctimas por quemaduras. Los detalles los presenta Alonso Castillo. Bienvenido. Buenas tardes, Alonso. Hola, buenas tardes amigos, pues sin duda alguna en esta temporada navideña siempre hay que lamentar el hecho de niños quemados, pues sobre todo los niños que por cuestiones de falta de atención de parte de los padres en su mayoría terminan con problemas e incluso en este año pues ya se han reportado pues algunos fallecidos, exactamente un menor de edad por estar manipulando pues pólvora de forma imprudente. Así que de eso se trata y la campaña lo que busca es prevenir más víctimas. Los daños que causa la manipulación inadecuada de productos pirotécnicos es lo que quiere resaltar esta campaña y crear conciencia en la población que la forma más segura de celebrar es no utilizarla. En esta frase queremos dar a conocer el mensaje a las familias, verdad, para pasar una Navidad divertida, que celebren en familia, alegres, felices, pero es necesario que sigan las recomendaciones. El viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinosa, dijo que desde las reformas hechas en el 2009 ha habido una reducción del 300%, aunque si la comparación es entre este año y el 2016, la tendencia cambia hacia un incremento del 9%. El número de niños quemados antes de 2009 era de 600 niños quemados anualmente solamente en el Hospital Bloom, sin contar lo que sucedían en todo el interior de la República. Actualmente tenemos a nivel nacional, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un total de 189. En el año 2016, 190 lesionados por pólvora, lo que representó un incremento del 9% con respecto al año 2015, en el cual fueron 175 casos. Incluso confirmaron que solo en el mes de noviembre ya hubo dos muertos por quemaduras con pólvora. Un niño que falleció por lesiones por un fulminante que lo estalló en la cara a otra persona y un adulto que murió a consecuencia de un mortero que estalló, un mortero que medía más de la pólvora permitida. Y en esta casa, la mejor tradición es no comprar ni celebrar con cohetes. Con la intención de prevenir más casos es que se presentará la campaña a través de los diferentes medios, con una inversión de 122 mil dólares, que incluye spots televisivos, cuñas radiales y actividades de difusión. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Bueno, el mayor consejo que tiene el gobierno para estas fiestas es mejor evitar de cualquier forma utilizar pólvora y dejar solamente a los profesionales, aquellos que de repente pueden mostrar algún tipo de show de luces y aprovechar eso, así poder con seguridad pasar este fin de año y Navidad de forma segura y evitar niños quemados, que sobre todo, aparte de los daños psicológicos y físicos que tienen, también representan una inversión bastante alta para el Ministerio de Salud. Con esto regreso con ustedes, amigos. Buenas tardes. Y al final, Alonso, si deciden celebrar con pólvora, pues en ningún momento dejar solos a los niños. Es el mejor consejo. Así es. Gracias, Alonso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.